El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo inició un proyecto piloto para determinar si las comunidades rurales pueden abastecer con productos a hoteles y restaurantes de su zona, anunció el titular del sector, José Luis Silva. Para ello, informó que se viene reuniendo con gremios empresariales del sector turismo y así apoyen la ejecución de este programa. Va a haber una campaña de comerciales al respecto, pero lo más importante es la voluntad del sector privado de trabajar y promover el comprar localmente. Ya hemos tenido contactos, como dije hace un rato, con Canatur y con otros gremios, inclusive con algunas empresas privadas que son líderes en ciertas regiones para ver que ellos ese liderazgo comercial lo convierten en un liderazgo social. La idea es que sea a nivel nacional la invocación. Estamos empezando ya, ya estamos empezando un piloto en una región del Perú. Yo espero que en los próximos 45 días ya podamos tener los resultados de esta prueba piloto. De otro lado, José Luis Silva confirmó una reunión con los representantes de Korean Airlines para abrir una nueva conexión con el Asia y llegar a la meta de visitas turísticas al término de gobierno. Para llegar a los 3.600.000 turistas que pretendemos para el 2016, tenemos que atraer que nuevas aerolíneas vengan al Perú y también que las actuales tengan más frecuencias. Está llegando una delegación de gente de Korean Airlines, que es algo que hemos venido trabajando y ustedes lo han escuchado y vamos a juntarnos con ellos para ver de qué manera podamos tener una conectividad con el Asia. En otro momento, Silva Martinot adelantó que su sector ha propuesto al Banco de la Nación otorgar créditos para aquellos trabajadores públicos que deseen viajar durante los feriados largos. A la gente del sector público, que ellos tienen el tema de los feriados largos, porque a veces los lunes se amarra con el martes y tienes un fin de semana largo, pero no tienen con qué plata salir. El darle una línea de crédito a cuenta de sus gratificaciones o de lo que fuera, para que puedan ellos disfrutar de un fin de semana largo. El ministro de Turismo inauguró esta mañana un foro especializado en el marco del Día Mundial del Turismo, en el que se destacó el encuentro de las culturas del mundo a través de los viajes turísticos. Gracias. 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 Gracias.